Esta reacción ya es personal, ya personal, ¿sabes? Ustedes saben quién es Marconi Impara, ¿sabes? De los Evo Gang. Marconi, chicas loco. Yo tengo muy buena amistad con Marconi Impara, un artista que, ¿sabes? Como artista me gusta mucho y como persona, ¿sabes? Me cae incluso mejor, ¿sabes? Una gran persona, un buen colega, buen colega, ¿sabes? Ustedes saben, Marconi Impara, los Evo Jedi, loco, del género, o sea, son muy buena gente, ¿sabes? Y nada, vi que salió el segundo cuarto de Nostalgia. Ah, sí, sí, que habíamos reaccionado al EP, ¿no? Sí, sí, salió algo nuevo y en verdad me gustaría escuchar esto y vamos a dejarle apoyo después de esto. O sea, vamos a apoyar a Marconi, que es de los míos personal, ¿ok? Vamos a escuchar ahí Marconi Impara. Van a ver, van a ver, sé que hay personas que quizás no lo conozcan, pero van a ver, van a ver, hay flow, hay flow. Loco, esta sí, esta sí le está metiendo duro, ¿eh? ¡Wow! La letra. Oh, mis panas salieron rata y por eso yo no brego con queso. Just loco Está zumbando una letra Este cabrón Loco Regreso Mis panas salieron rata Y por eso Ya yo no brego con queso Código de vestimenta Tiene que ser na Y a veces nos ponemos madida Dependiendo lo que hay Tu gata está perdida Entonces búscala en mis likes Cabrón Yo nunca le he tocado Y tú celoso Me era pai Siempre reto Nunca fly Del futuro como fry Traje la banda de kawaii No soy tu tío Soy tu pai Y si yo no fuera tu pai Soy compa y de tu pai En RD estamos fly Y él conmigo Wanna die Se cambia el clima Cuando zumba una canción Los otros días Estaba enfajado En una mansión Como una puta Que estaba cabeceando Mi cabezón Para darle celo A una amiga Que solamente me ve en televisión Me odian Pero me necesitan Y no apoyan Porque para ello Yo soy una amenaza Y créeme Que si mi corazón Fuese una casa No pasa a ti Para la terraza Vivo de lo que yo soy Loco Los punchline Que está zumbando Este cabrón Aquí Yo esto Chío Los punchline Y la letra Chío Si mi corazón Fuese una casa Sabe Tú no pisas Ni la terraza Que me dijera Loco De eso No me preocupe Ahora mismo Cobro más que mucho Cobro más que el que me falló Cobro más que el que no apoyó Y cobro mucho más que usted Le pedí a Dios Que me diera fuerza Y me la dio Le pedí a Dios Que me diera salud Y me la dio Le pedí a Dios Que me diera sustento Y me lo cumplió Le pedí un amigo Y ese amigo Desapareció Loco Se me Se me está poniendo Los pelos de punta Escuchen la letra Le pedí a Dios Que me diera salud Y me la dio Le pedí a Dios Que me diera sustento Y me lo cumplió Le pedí un amigo Y ese amigo Desapareció Chío loco Loco Me estoy por llorar Loco Chío loco Este cabrón Chío este cabrón Para mí Es de los artistas Más infravalorados Igual está rompiendo Está bien O sea Está ahí cada vez más Ahí dando Sus pasos Y eso Está sacando buena música Pero es de De los más infravalorados Loco Tiene un talento Carajo era Irán Lo dejaron pegado Como imán En la nevera Envidioso con cojones Pero está todo bien Cabrón tú eres un peso En todos mis billetes De cien Me va a tirar la mala Este coño tú también El viejo y galle Me cuidan desde el cielo Amén Cosas que pasan En mi barrio fino Desea D.Y. Cosas que pasan En el mundo frío Decía Pola Bienvenido a Nostalgia Parte 2 Seguimos siendo los pingüinos La nube encima Hasta que quiera Dios Dios Rompió Cabrón Rompió Nostalgia Rompó Rompó Dios Pero la rompió Cabrones Les dejo el link En la descripción En la descripción Del video Vayan ahí Les voy a dejar El link ahora Para la gente Que está ahí Activa en Twitch Vayan ahí A escuchar el tema A disfrutar el tema Vayan a dejar amor ahí Vayan a dejar amor ahí Vayan a dejar amor ahí